Canal 6 TV A casi un mes del accidente que dejó sin vida a la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y a su esposo, el exgobernador poblano y senador Rafael Moreno Valle Rosas, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, dio a conocer los avances técnicos de la investigación. Estamos hablando nosotros de toda la parte técnica de lo que puede ser un accidente, del evento que lamentablemente ocurrió. Está por otra parte la parte procedimental, la parte ministerial, que tiene por una parte el análisis que hizo la Fiscalía del Estado de Puebla y por la otra la que empezó a hacer la Procuraduría, hoy Fiscalía General de la República, en donde también, por su parte, harán los análisis correspondientes. Por su parte, el subsecretario de la Dependencia, Carlos Morán Moguel, informó que en el lugar de los hechos se montó una tienda de inspección para hacer las investigaciones técnicas, donde participaron expertos independientes de Estados Unidos, Canadá y Europa. Durante su informe, precisó que los restos de la aeronave fueron recogidos y enviados a un hangar del gobierno de Puebla para realizar el proceso de la investigación del desplome del helicóptero y detalló que se encontraron instrumentos de cabina como indicadores de velocidad y pantallas de navegación en condiciones perjudiciales. El aparato tuvo un impacto a 60 grados invertido, en posición invertida, ya había sido anotado por algunos medios. Se presume que se impacta a 60 grados más o menos por la forma del cráter que dejó en el terreno. Las autoridades afirmaron que desconocen el tiempo que durarán las investigaciones y no especularán acerca de lo que originó el accidente. Reportó para Canal 6, Edenis Mandragón.